Ese himno que estaba tocando Samuel, Hay Poder, ¿lo tenemos? Vamos a cantar ese himno, vamos a celebrar. ¿Tú quieres dirigirlo, Samuel, o...? Talk to you. Hay poder, poder, vamos a confesar eso. Sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre. Una vez más, confiésalo, hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Sí, Señor. Él murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre. Primera estrofa. ¿Quiere ser salvo de toda maldad? ¿En quién hay poder? Oh, sí, Señor. Vamos a confesarlo. Vamos a confesarlo. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Vamos a confesarlo. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. No hay poder, sin igual poder en Jesús. Segunda estrofa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quieres ser libre de orgullo y pasión. ¿Quiere ser libre de orgullo y pasión por la sangre. Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quiere ser libre de orgullo y pasión por la sangre. ¿Quiere ser libre de orgullo y pasión por la sangre? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!